Pero amigo, ¿de qué se ríe? Del frío, del frío me río, porque tengo nada menos que una estufa a gas de querosene simplex, simplex, simplex. Simplex, simplex, calienta, calienta su hogar. Simplex, simplex, solcito primaveral. Simplex, simplex, calienta, calienta mejor. Simplex, simplex, la estufa para su hogar. Hoy mismo le llevo a mi familia una maravillosa estufa simplex. Nosotros también nos reiremos del frío. Estufas simplex, con o sin presión. Hay un modelo para cada bolsillo. Brindan calor más sano, más agradable y más económico. La estufa para su hogar. Simplex. Sígueme. Lo. Lo, pues. Lo voy a hacer. Gracias.